que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo con tres pamparitas que tenemos dos que nos llevamos y una que hicimos la planta que hicimos ayer el candado a la otra esa no la llevamos está rota ya y mi gente miren no la llevamos y la roja ya la protagonista de la película son tres de la me gusta suscríbase activa la campanita notificaciones en su life activo mi gente en el canal de planta tenemos que 3 como ver si no podemos llevar una o que lo que no es la uno no sabe cómo se puede llevar no es la como para arriba para arriba porque lo que verdad como que hallamos denle me gusta mi gente el vídeo suscríbanse si no lo han hecho bueno mi gente subiendo la azotea a ver que pecamos un obulto con las dos plantas y la mano un obulto no pero en las 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video